Nos referimos a la cuadrilla de la sección primera. Bueno, pues estamos acá de fiesta, estamos de alegría. Vamos a ceder el micro, un evento de ingenieros a la tierra de la Ramírez, que también está con nosotros en este remate de carnaval. Gracias por continuar con nosotros. Hola, hola, buenas tardes a todos presentes. Bienvenidos a esta fiesta de carnaval. La Satecochco presente en los grandes eventos como Cienfreyón, su día de fiesta, un día de alegría, un día de entusiasmo, en la cual proyectamos lo bonito que tiene La Satecochco. El arte, la música, la danza, el folklore y todo. ¡Sabeos, se ascienden, la primera está presente! ¡Sabeos, se ascienden, la primera está presente! ¡Sabeos, se ascienden, la primera, está presente! ¡Montinias, bonita, ropa, rata! Sí, 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 bueno, vamos a descortarle al escenario por esta falla que tuvo falta de técnica de armarse, pero ahí está. Vamos a descortarle al escenario a la gente que produce excelente, gracias. Claro, claro, bueno, dos, tres, cuatro, cinco, continuamos. Esa es la presencia de la atención primera, como todos los años, proyectando alegría, entusiasmo, conocimiento, la gente joven, las señoritas, las natalas, los hombres, demostrando la dignidad, la destreza y, sobre todo, las buenas ganas de bailar. Esa es la presencia primera, acabando para el momento 2019. Y claro, para el momento de los niños, claro, que por ahí está presente, participando, aprendiendo, aprendiendo, hacemos canto, la música, el amor, y sobre todo, acierta de caravana aquí en Mazatecuesco. Bienvenidos a la gente de la Ciudad de México, 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 de los pueblos de sus vecinos, hasta el Recocho, abre las puertas, para que todos presenten, se diviertan, se diviertan, se trata de beneficiosos de las fiestas que presentamos. Esto es, la gestión primera, Mazatecuesco presente, como siempre, con cambio de vendedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un recorrimiento a la maestra Isla Rojas Salida, a la señora Eugenia Rojas, que ya no está con nosotros, a las hermanas Reyes, a Belia, Ben y Karen, a todas las que participan en este ritmo de volados. Es un orgullo, ánimo, que es nuestro, el juez, para el negocio. Es un orgullo, cultura, cáliz, elegancia, de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos, a todas ellas. Esta es la sección primera, amigos, elegancia y disciplina. Y en claro nos mandamos saludos, saludos allá, hacia el cielo, a ver si nos escuchan. Para el amigo Oscar Muñoz, persona que participó enormemente en la fiesta del carnaval. Hoy, se está con nosotros, pero seguramente, con el carnaval, con el carnaval, con el carnaval, que participó enormemente en la fiesta del carnaval, con el carnaval, con el carnaval, con el carnaval. Y claro, saludo a todas las personas que son primera y del pueblo de Mazatecoico, que participan, con el carnaval, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y claro, con orgullo, hacemos un reconocimiento a la gente de los cuatro que ha portado su intelecto para este tipo de derechos. A la maestra Escolástica Sánchez, a la maestra María Elena, hoy en esta época, a la maestra Hilda Rojas, a las hermanas Nadine, a Amelia Estel, a la señora Ocelia Rojas, y de todas ellas, a la que se consigue el volvado de la etapa, orgullo, tradición, y de los cuatro que ha sido el juez, a la maestra de los cuatro que ha sido el juez, a los cuatro que ha sido el juez, a la maestra de los cuatro que ha sido el juez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Honad o no, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Gracias! 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 Están presentes y alejarnos en el momento preciso. Claro, claro, por aquí me comunican saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos de Concho. Gracias a Carlos López, de Isidoro y de todos los integrantes de esta Comisión 2019. y de su carnaval Mazatecochco es nuestra delegancia es nuestra de trabajo alto de cada uno de los integrantes de la comisión pero también el reconocimiento muy especial a cada uno de los lanzantes a las basarias o los batallos que hacen por su gran y seguir con estas adicciones gracias a cada uno de ellos gracias a nuestras pesadas que nos dejen las campas de carnaval gracias al trabajo de cada uno de ustedes muchísimas gracias y el reconocimiento especial a todos ustedes y claro, claro, la próxima reciban este reconocimiento por ese trabajo alto y importante durante todo el año y claro, claro, la próxima y para saludos a todos los encargados de la sección primera aplausos para toda la banda que es imposible que participa que favorezca que entusiasma y sobre todo que manifiestan heridas a través de la banda el control y el rey pasa ese cuerpo esto es la sección primera carnaval con grises y verdes ya estamos aquí ya estamos aquí ya estamos Néstor López saludos a Néstor López gracias a Néstor López con felicidad de la sección primera saludos y claro, todos saludos a los encargados de la sección primera para el vivo con este cortés Carlos López Sergio Calabilla Néstor López Mario Cortés invitado a los perros conocidos como Carlos y a sus esposas que también participan también trabajaron y también demostraron la habilidad y el esfuerzo para que este tipo de ventas sea muy alto gracias y felicidad de todos a todos y ella ¡Gracias! 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 y después como ha dicho la diversión la diversión y sobre todo en el año para pues para todos y por ahí lo que quieras ganar con la foto con la tapa cuesta 50 pesos no es cierto es cierto ¡Vamos! 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 ¡Alegría, control, danza! ¡Alegría, control, danza! ¡Alegría, control, danza! ¡Alegría, control, danza! ¡Alegría, control, danza!